Por cierto, Cuernavaca, en la madrugada, un grupo armado entró a un hospital, un hospital privado, y le disparó un joven que estaba internado, estaba en terapia intensiva. Esto ocurrió por ahí de las cinco de la mañana en el hospital privado Center. Esto está en la colonia Vista Hermosa, a unos dos kilómetros del centro de Cuernavaca. El joven asesinado fue identificado como Javier, de 23 años, y estaba internado desde el sábado. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, dijo que investigan si este joven tiene relación con el crimen organizado. Hasta el momento, no hay personas detenidas. Y en Apatzingán, un enfrentamiento entre dos grupos criminales en Apatzingán, en Michoacán, provocó una serie de bloqueos y la quema de autos en varios puntos del municipio. Esto ocurrió al mediodía, cuando personas armadas tomaron tres vehículos, les perdieron fuego, uno de ellos era de la empresa Bimbo, otra de Barcel. Más tarde, la Secretaría de Seguridad del Estado informó que detuvo a dos jóvenes de 16 y 18 años, quienes estarían involucrados en la quema de estos autos.